En que tú en el vestuario diría que es el mensaje previo a volar Diría que es el mensaje previo a que me echen Y tiene toda la pinta de que me van a echar, pase lo que pase en el siguiente partido Diría que me van a echar, ¿no? Esto es por si acaso, ahora mismo no vale, voy a guardar aquí Me van a echar, pase lo que pase, ¿verdad? A ver, con 40 de valoración de manager y con ese mensaje yo creo que estoy fulminado Yo creo que estoy completamente fulminado ¿Me van a echar, pase lo que pase? A ver, un momento, ¿me van a echar, pase lo que pase? Digo, para el nombre del tiempo Por eso digo, es que me suena el mensaje este Si me van a echar, pase lo que pase, voy a salirme, evidentemente He guardado la partida en ese punto por si acaso Y ahora creo que debería haber... Es que no sé si he guardado antes el partido contra eso solo Porque aquí el guardado que tengo es hay 56 Este es dos minutos antes de este guardado Voy a cargar este a ver dónde carga No, 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 cuando llega el mensaje que inquieto en el vestuario Y una valoración de manager tan baja Te echen, pase lo que pase en el partido Metas 10 goles en el partido o 300 Vale, hay que evitar una derrota en este partido ¿Cómo se evita una derrota en este partido? Pues entrando a jugar, porque de otra forma es imposible ¿Queréis que juegue el partido completo? Pues jugar el partido completo es mucho ¿Juego el partido completo o qué? Ahora vimos que son momentos de sufrimiento Son momentos de sufrimiento, son momentos de... De tener que repetir muchas cosas Mete 3 goles y simula rápido lo demás Bueno, no sé yo si... No sé yo si... Si meter 3 goles va a servir para ganar, eh Saltando al resultado Voy a meter 5, eh Creo que... Voy a intentar meter 5 Entra a empatar cuando sea necesario Eh... Ya, pero si... Me he metido antes 3 y... Me he metido 3 en la primera parte Voy a tener que estar entrando todo el rato Es tontería Voy a tener que estar entrando todo el rato Para eso entro a jugar desde el principio y ya está 19 goles lleva Caputo Récord de la competición 52 ¿Cómo que récord de la competición 52? ¿Qué es eso del récord de la competición 52? ¿Quiere decir que Pichichi con más goles de la historia de... De League 2 es... ¿Me han marcado 52 goles? Me extrañaría mucho porque el juego no suele recoger datos estadísticos Si esto fuese Football Manager, sí, pero... Esto no es Football Manager, esto es del FIFA Aquí no suelen recoger datos históricos Es muy raro eso Muy raro eso Bueno, voy a meter varios goles ¿Vale? Voy a meter varios goles y... Creo que voy a meter 5 para asegurar, eh Es que 3... Bueno, venga, meto 3 Meto 3 y confío en que no salíe metiendo 3 Voy a meter ahora con los rebotes en la máquina Igual tengo que hacer la que hice... En el partido contra Nazis, ¿no? De decirle a los jugadores Oye, que podéis dar 3 pases seguidos, ¿no? Enseñad a los jugadores cómo se dan 3 pases Voy a empezar a hacerlo ahora en la simulación, eh Vaya, vaya tiro de mierda Por favor, ¿puedo marcar ya los goles? Gracias Quiero el del Pino Mago Uno más, eh Uno más y salto al resultado ¿Os imagináis que acabo perdiendo? ¿Os imagináis que acabo perdiendo un partido que estoy ganando 0-3? 2-3 Joder 2-3 2-3 No entiendo por qué juegas contra el Sassolo Bueno, te lo he explicado ya por ahí por esta, ¿no? Si no juego contra el Sassolo me echan Y a ver En una serie normal Me comería un despido Pero es que esto no es una serie normal, joder Que estoy con el peor equipo del juego Es como, tío, no... No, ¿sabes? Estoy con el peor equipo del juego Me tienes que dar margen de... Para que mi equipo mejore Para ir consiguiendo resultados poco a poco Pero es que somos el peor equipo del juego Es que... Vamos para lo que damos Creo que podría haberlo hecho mejor en el partido contra el Sassolo Pero gracias por sacarme Nada, no te rayes, crack No te rayes, crack Bueno, la valoración de Manager sigue igual a pesar de la victoria Cosa que me está sorprendiendo bastante ¿Me van a echar igualmente ahora? Porque no estoy entendiendo... No estoy entendiendo nada Porque... Llegar al partido de Leeds sentenciado Después de perder contra el Sassolo todavía Pero venimos a empatar contra Raffi Y de ganar a Sassolo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me van a echar igualmente Voy a guardar otra vez él por si acaso Y... Ahora mismo la única opción que me queda Es volver al partido del... Contra Raffi Que por suerte tengo aquí este auto guardado Este auto guardado Espero que sea antes del partido contra Raffi Porque si es después Esto es sentenciado ¿Cómo no es? F No lo peor No lo peor Pues... Está ven fatal ¿Eh? clear 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 Voy a jugar el partido del Leeds Vamos a ganar el partido del Leeds Y vamos a rezar Y vamos a rezar porque no queda otra que rezar Pues sí, hijo, eres malísimo A ver, hubo un momento, claro, es que aquí la situación ha sido muy diferente Ya lo habéis visto Hubo un momento en el que estuvieron a punto de echarme Ganamos el partido contra Monterrey Y de repente Me dieron margen para un montón de derrotas después Y ahora hemos ganado eso solo Y no he subido la valoración de manager Estoy sentenciado desde Desde el empate contra Racing estoy sentenciado Tampoco ha ayudado a esta situación Las tonterías de O'Connor Las tonterías de O'Connor De, oye, estoy cobrando poco, pido transfer request Pues tampoco ayuda Tampoco ayuda A que a mí me mantenga en el puesto Pero parece que esto Parece que esto se nos va a la mierda Parece que esto se nos va a la mierda, ¿vale? Siendo claros, directos Esto se nos va a la mierda A ver ¿Cómo se arregla esto? ¿Quién arreglo esto? Preguntas que me hago Pues no lo sé Es que están buscando tu reemplazo Por eso tardan en echarte ¿Pero qué reemplazo? Si es el peor equipo del mundo Aquí es el peor equipo del mundo, tío ¿Y si ya estoy sentenciado? ¿Por qué me he dejado de seguir? Es que no lo entiendo No entiendo por qué me dejan seguir Si estoy sentenciado, la verdad Es que no, no, no No sé Se puede corregir ganando partidos Bueno, hemos ganado de eso solo Y vamos a ganar este No sé si con eso van a tener en el puesto La verdad Pero es que me han dado muy poco margen, tío Es que me han dado un poquísimo margen Con el peor equipo Es que es el peor equipo, tío Es que Es que no sé ¿Qué querían que hiciese? ¿Qué querían que hiciese? Si mucho que suma dos puntos Y lo más normal habría sido perder todos los partidos Mucho que hemos sumado algunos puntos en simulación Incluso hemos conseguido una victoria en simulación Hola, hola, hola En fin, llevamos cuatro Voy a marcar un quinto gol Vamos al resultado Y a ver qué hacemos A ver qué hacemos, tío Estaba un mejor rendimiento a los jugadores random Pues en el Salford ¿Tuvimos que jugar partidos en el Salford? A ver, sé que en el Salford tuvimos que hacer un reinicio de la serie Aquí tiene toda la vida Pues de qué vamos a tener que hacerlo también En el Salford, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el reinicio? ¿Tuve que jugar partidos en el reinicio? Es que no recuerdo Antes del reinicio, evidentemente Sí jugué partidos para intentar que no me echase Pero en el reinicio tuve que jugar partidos A ver, tío ¿Por qué voy a hacer el tiro raso? Tendría que haber tirado Norman, tío Alguno, pero tampoco nos fue tan mal Es que no sé Aquí hemos tenido unas exigencias Que no son normales Así está entrado el primer gol Del Racing Club de Avellaneda Es el primer gol del encuentro 1-0 Que cumple ya la media hora de partidos Bueno Vale, después del reinicio Claro, jugaba el típico partido por episodios No, a la simulación no Quiero ir al resultado Tengo uno Está tardando mucho en cargar, estoy buenísima Ojo 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 Que hemos salvado la serie Ojo Que hemos salvado la serie Un aplauso a la verdad Un aplauso a la verdad Hemos salvado la serie Vale Vale Vale, 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 vale A ver Hemos salvado la serie Ahora la cosa es que No podemos volver a llegar a esta situación Vale Ahora la cosa es que no se puede volver a llegar a esta situación Porque entonces ya sí que sí Ya no Vale ¿Cómo lo hacemos? Mira, creo que lo mejor ahora mismo Mira, somos últimos, ¿vale? Somos últimos Esto es así Somos últimos Me saca 10 puntos Creo el siguiente en la clasificación 7 Bueno, 7 puntos me saca ahora mismo El siguiente en la clasificación Que es el de la que hay para acá Vamos a hacer una cosa Vamos a ir sumando puntos Vamos a hacer que la valoración de manager Deje de estar en rojo Vale, que eso es importante Vamos a hacer que deje de estar en rojo Una vez deje de estar en rojo Dejo de jugar partidos ¿Os parece correcto? No sé si os parece correcto Ahora os leo en el chat Y lo que estoy viendo es que Aquí han venido muchos partidos seguidos Yo no he hecho cambios Y el equipo está físicamente Muerto Muerto Tengo que cambiarlos a todos Voy a cambiarlos a todos Y como voy a hacer Como voy a jugar Pues bueno, tampoco va a afectar demasiado Pero voy a cambiar a todo el equipo Porque físicamente estamos muy muy mal Bueno, pues hemos salvado una situación límite Yo pensaba que iba a tocar reiniciar la serie Yo de hecho ya estaba pensando En que iba a tocar reiniciar la serie Y que veía el directo acabado aquí Porque reiniciar la serie Implica hacer otra vez Todas las divisiones Antes de empezar en modo carrera Y eso Eso es media hora mínimo Y no estoy exagerando Eso es media hora mínimo Entonces Igual si estoy exagerando Pero 15-20 minutos Si son Pues mira Nos vamos a ahorrar de reiniciar la serie Nos vamos a ahorrar de reiniciar la serie Creo que es importante Y Bueno pues No está, sí Tampoco hace falta más Para ahorrarnos eso Ya ganamos bastante Vamos a entrenizar ¿Os parece bien? No, ¿Os parece bien? Porque claro Si es que al final no hay otra opción Fíjate en el canterano africano Ahora Ahora miramos Ahora miramos Sí, he guardado He guardado justo antes del partido Vamos a jugar Mira en Dao Sí, sí Mira hemos en Dao Va a acabar ya el año Vale, ya vamos a terminar Los dos partidos que quedan Para acabar el año Nos metemos en mercado de invierno Y ya empezamos a mirar Jugadores de filial Fichajes Y todo lo que podamos hacer Para salvar la situación Pues mira Pues hemos salvado una situación límite De verdad, ¿eh? Pensaba que estaba un sentenciado Esto el año pasado Esto el año pasado Habría significado el despido Esto el año pasado Habría significado el despido Esto de Falta Esto de Estar Con 40 de valoración De manager Con inquietud en el vestuario El año pasado Me despidieron por algo así Aun metiendo 10 goles Entonces Por eso pensaba yo Que estábamos Completamente sentenciados Y no Me han mantenido en el puesto Vaya Vaya saquecito De la falta de O'Connor O'Connor Hijo Eres una bestia No vales ni para sacar una falta Vamos Vamos Uba Vamos ahí El poder de la cantera El poder de la cantera Y Davis Ahí está Estoy jugando contra la máquina En principio Antes Ahora me quiero poner Un partido difícil Porque no quiero Un partido difícil Quiero Marcar varios goles Y quitarnos esto de encima Porque esto al final No sé A mí por lo menos No me parece divertido Estar bien Así que cuando antes quitemos Estos partidos Pues antes Avanzamos Terminamos el año Creo que ahora es importante Terminar el año Y tomarnos ahí Una pequeña pausa Porque jugamos ahora El partido contra Cagliar Y en 3 semanas Pero el fin de semana No lo jugamos Porque estamos fuera del FK Así que Habrá que aprovechar eso Para descansar el equipo Y para Bueno Para entrar en mercado Y buscar alternativas ¿Quién puede llegar? Lo podemos hacer Con el equipo Aquí ganaste Esa solo Lich Y en el Salford Solo el último ¿Cómo solo el último? Ah Solo el último Antes de que me despediesen No recuerdo No recuerdo Cómo me han llevado A los guardados No sé si Llegué a conseguir Dos victorias Sí pero Aun así Aun ganando El anterior Que era el de Sassolo Veis que la valoración De Manager No solo no ha subido Sino que Había bajado Había una intención Clarísima De echarme Después del partido Contra el Lich Buen gol Buen gol de Uva Buen gol de Uva Que no termina De tener minutos Es un jugador Que tiene Unos atributos Bajísimos Espero que vaya mejorando Y que siempre está Muy cansado Siempre está cansado No termina de coger Una buena soltura La verdad que el tema De la soltura Es que si no juega Los entrenamientos Que no los tengo jugado La soltura sube Muy lenta Si no tiene Los entrenamientos hechos La soltura sube Muy lenta Y pasa con Uva Que cada partido Que llegamos Está cansado Está cansado Y encima Sin tener la soltura A tope No termina de tener La soltura a tope Nunca Pues tío Se nota que estos Son los suplentes Que no tengo Mi duque Nota Madre mía Madre mía ¿Cómo estamos? Madre mía ¿Cómo estamos? Por favor No me voy a comer La primera parte entera Dale Grande O'Connor Que casi se carga la serie Pues O'Connor Es bastante culpable De ese mensaje De inquietud en el vestuario Porque es uno de los jugadores Que está descontento Después hay jugadores Descontentos Que no están Por el tema De los entrenamientos Yo sigo sin entender De verdad El tema Del descontento Con los entrenamientos Tío El fútbol profesional Entrenan todos los días Tienes el día de descanso Después del partido Ya está El resto de la semana Entrenas tío Es lo que tengo yo aquí puesto Los jugadores aquí Quejándose tío La verdad es que no No sé Parece que los de A No han jugado En su vida al fútbol O que no conocen A los Equipos profesionales No lo sé Los de A Que se cree Que los jugadores Profesionales Entrenan dos veces A la semana O cómo No sé No tiene sentido No tiene ningún sentido No, David Corre al espacio Al final nos comemos La primera parte entera Lo he dicho La primera parte entera 5-0 al Niza Vamos al resultado Joder 5-2 Tío Vale Pero sumamos otra victoria Y Por eso estoy marcando 5 Porque Esa solo me ha hecho 2 Ahora el Niza me hace 2 En cualquiera de estas Me hacen 3 Y si yo marco 3 Pues no me serviría Para nada No iba a mirar en el filial Pero Tenemos a Donald Ganon Es que tienes 47 de media Es que ¿Qué quieres que haga contigo? De potencial Podría ser que fuese bueno Como también podría ser Que fuese malísimo Voy a subir Pero O por Por compromiso Porque este jugador Pinta Que no se que pinta No se que pinta Es que no se que pinta Pfeiffer tiene 60 de media No se si ha subido ahora 60 de media Si Ha subido ahora 60 de media Pfeiffer ¿Qué potencial tienes? Pues tiene Menos 80 de potencial Lo que no quiere decir No puede subir Quiere decir que tiene A día de hoy En este momento Menos 80 de potencial Pero con el potencial dinámico Y si va teniendo Buenas actuaciones Subirá Recuerden que Conor White En una temporada Era el máximo goleador En una solo En una solo Lo de Conor White Fue 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 una locura Nos situamos a 5 puntos El Celtic Que es penúltimo Y tenemos partido Contra Cagliar Y la valoración de manager En 59 Los jugadores Descansados Y Una última cosa Partido de fin de semana No debería haber Pues si hay Pues no debería Pues no debería Tío Aquí debería haber F&K Déjame ya una semana libre Hostia Pues si hay Bueno Hay partido del 2 de enero Quizá Llegué algún fichaje Antes de ese partido Del 2 de enero De momento Partido contra Cagliar Vamos a jugarlo Y bueno Jugar hasta que esté Hasta que deje de estar en rojo Hasta que deje de estar en rojo Y para eso Pues no sé cuánto es No sé si es 70 No, no ha tirado bien Vale Quita, 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 quita ¿Qué factor es peor? ¿El factor casa? ¿El titular o la emoción? O los factores Los factores del modo carrera Hostia, me lo haría un video así Los factores del modo carrera Y contando Mis historias Mis experiencias Con eso Mira pues El El factor casa Es algo que ha desaparecido El factor casa Es algo que En su momento Jodía muchísimo Es que en su momento Si lo recordáis Los que subiesen Senecana En aquella época No, FIFA FIFA 16 No, 17 18 Eh Uy, qué bueno En esa época Era casi imposible Ganar un partido En simulación rápida Eh Como visitante Era casi imposible Tío Cada partido Como visitante Era o un empate O una derrota Siempre había algo raro Siempre había algo raro En cambio Eran juegos Digo juegos en plural Porque creo que fueron Varias entregas con eso En las que Si tú sacabas a los suplentes Y tus suplentes eran mejores Que los otros equipos Que normalmente con el Madrid Siempre lo eran Ganaban sin problemas ¿Qué pasó después ¿Qué pasó después del factor casa? Esto creo que yo llegó El año pasado FIFA 20 Pasó que pasamos De un factor casa De un factor que hacía Que cada vez que jugase El visitante Prácticamente pinchase A Pasamos a Que Cada vez que tú no jugabas Con tu equipo titular Pues de repente El equipo perdía El equipo perdía Pasamos de juegos anteriores Donde Tú sacabas a los suplentes Y si tus suplentes eran mejores Te ganaba A que Si sacabas a los suplentes Si no sacabas a tus mejores jugadores ¿Vale? Si no sacabas A los que por valoración Eran los mejores jugadores de tu plantilla Entonces el equipo perdía O empataba Y por último tenemos Este factor nuevo Eh Al que le hemos dado nombre Hace poco De hecho se lo dio a William Factor emoción Factor emoción Os preguntaréis ¿Qué es el factor emoción? Es un concepto un poco difuso Es un concepto nuevo Estamos empezando a experimentar Ahora en FIFA 21 No recuerdo Bueno, quizá en algún FIFA antiguo Hemos vivido algo parecido Pero no le habíamos puesto nombre O no lo habíamos visto De forma tan descarada Como ahora Eh Es algo Es algo dentro del mundo carrera Que Que hace que de repente Una liga Que está decidida O un equipo que funciona muy bien De repente Por cosas de la vida Por misterios de la vida Empieza a funcionar mal el equipo Empiezas a conseguir malos resultados Y hacen que Tus perseguidores en la tabla En una liga O en ligas En general Prácticamente decididas De repente Se pongan emocionantes Porque El juego hace que tu equipo Deje de funcionar Empieza a fallar goles claros Eh Tu defensa No frena nada Por terreno para una Eh Y de repente Tu rival Gana todos sus partidos Y empieza a recortar Y a recortar Y a recortar puntos Y eso lo hemos visto Muy recientemente Muy recientemente Esta misma semana Esta misma semana En el multiverso Eh Pues hemos visto De forma descarada Que es el factor emoción Y bueno Eh Esos son los tres No se si hay mas Seguramente alguno mas haya No Bueno No se si hay alguno mas Hay mas cosas En el modo carrera Muy raras Muy Muy que las ves Y dices Es que esto está preparado Para que Para que sea así Pero Pero seguramente No le hayamos puesto nombre Pero esos son los tres Más Más conocidos Eh A día de hoy El factor casa Por ejemplo Pues es algo que ha dejado De existir Es algo que Que a día de hoy Ya no tenemos en FIFA Si tenemos el factor titular Si tenemos el factor titular Si no juegan Tus mejores jugadores Las probabilidades De no ganar Aumentan considerablemente Y tenemos También El factor emoción Y por supuesto Yo creo que Eh Hay una cosa a la que no le hemos puesto nombre Es que este año La simulación rápida Es una locura Es completamente aleatoria La simulación rápida de este año Es una maldita locura ¿No ha sido falta? La simulación rápida de este año Eh Es que No tiene ningún sentido Puede ir en relación Al factor emoción O puede que no Porque a principio de temporada Que consigas empates de mierda Mejores jugadores Pues es como Tío ¿Qué es esto? Bueno Vamos a marcar el quinto gol Al Cagliari Y vamos a ver el resultado 1-5 Ahí está Siempre encajamos Ni un partido Nos hemos quedado a cero El factor nombre Uh El factor nombre Es verdad El factor Bueno Factor nombre Factor histórico Factor histórico Lo podríamos llamar Y es ese factor Por el que Equipos peores que el tuyo Pero que tienen más historia Te ganan Te ganan Equipos peores que el tuyo Pero que tienen más historia Te ganan En fin Me quito la cámara ¿Vale? Chicos Vamos a ver las estadísticas Y ahora hablamos de más cositas Pues las estadísticas Las recojo Ya sabéis Por si algún jugador Sale en este mercado Pues bueno Pues a ver aquí Oye ¿Qué ha hecho este jugador En lo que va de serie? Ha hecho tal, tal y tal Al final Estas estadísticas Están tocadas Porque son estadísticas En las que yo he jugado 22 goles de Guamangitucar ¿Cuántos he marcado yo jugando? Pues Pues muchos Muchos Davies ha marcado 3 goles En un partido que ha jugado apenas Bueno Que claro He jugado yo No, bueno Seidú en Dao ¿Qué sabemos de Seidú en Dao? No lo sé Pero vamos a entrar en el día 1 de enero Por favor Párate en el día 1 No te metas en el día 2 Párate en el 1 Párate en el 1 Gracias Informes sobre el filial Bueno, no me interesa Bueno, esto sí me interesa más Esto sí me interesa más Informes aquí Sobre jugadores Libres Sobre jugadores Jóvenes que acaban contrato Esto sí me interesa ¿Vale? Y esto lo vamos a ir viendo Hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!